Yo sentía que Alemania era un punto más del sur, de viaje de muchísimos países mucho más fáciles y más por el sistema que tiene allá de metro y de camiones mucho más fácil y barato. La verdad, yo sentía, porque pues además de estudiar, obviamente, se iba a viajar y a conocer, entonces yo sentí que Alemania era un punto más estratégico de viajes que otros países como Francia o España. La verdad, es muy diferente, totalmente diferente como es aquí. Este, por ejemplo, yo tenía clases lunes, martes y miércoles, nada más, tenía todo jueves, viernes, domingo, libres. Y en lugar de distribuir como las clases durante toda la semana, eran tres horas de clases a la semana. Por ejemplo, lunes tenía clase de, este, por ejemplo, de doce a tres, más o menos, o de doce a dos, y teníamos, bueno, a la hora y media de clase nos da como unos diez minutos de break y la otra es la clase. Y así durante los tres días como que metían toda la clase de la semana, o sea, de seguidas. Y pues está padre como alumno internacional, porque pues están muchos días y mucho tiempo para explorar y conocer y viajar, pero sí está un poquito pesado porque son tres zonas de corrida de, pues lo que ves que nada en una semana. Ahí lo ves todo de ese entorno. Entonces, es muy diferente, pero pues sí, sí me gustó. O sea, fue una dinámica diferente, distinta. Este, yo la verdad estaba buscando intercambios. Sí estaba en mis planes irme. Originalmente me hubiera ir a Taiwán, pero por la parte de la pandemia, este, se canceló, se cerró el programa. Entonces, como que ya había, bueno, ya había aplicado. De hecho, ya me habían aceptado y ya estaba nada de irme. Pero cuando cerraron el programa, pues fue, estable con oficina de, bueno, los internacionales. Y ya me dijeron, pues, que eligiera otra universidad. Y estaba entre Francia y Alemania. Y ya, pues, viendo todas las opciones, todo, 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 decidí ir a Alemania. La verdad, muy distinta, nada como yo me lo imaginaba. Este, como que llegas muy emocionada, con muchas expectativas y digo, o sea, totalmente diferente el estar. Pues ahora sí que tú solo, o sea, tú manejarte, ir, no sé. Yo que aquí vivo con mis papás, pues me tocaba así ir, por ejemplo, a mí el súper. Pero, y yo salí talar, mi ropa, yo me voy a ver, ven, este, sola a conocer a muchísima gente. Este, el pueblito al que yo fui, se llama Ulm. Este, y hay muchísimos internacionales, de verdad, de todo el mundo. Entonces, está muy padre, o sea, convivir con más gente y no moverse. Y además, pues, es una cultura muy diferente, este, Europa, Alemania. Las calles muy limpias, el transporte, increíble, de verdad. Ahí sí que los autobuses pasaban porque pasaban. Este, y por ejemplo, nos topó una experiencia que, pues, gerante aquí el autobús se pide, pues, con la mano. Y allá no se puede pedir con la mano porque es como de, una falta de respeto. Entonces, el autobús solito se para. Entonces, sirve como un shock, como cultural, pues. Este, en la parte académica, pues, conocer otro, este, sistema educativo, modelo educativo. Este, por ejemplo, ya aprendí otro método de estudio, como son más intensas las clases. Si, por ejemplo, acostumbrada aquí, que es una hora nomás de poner atención. Allá son tres horas de estar despierto, estar atento y por la atención. Pues, si tienen como otros sistemas para, pues, tomar apuntes, por ejemplo. Allá son más prácticas las que tienen no tantas como presentaciones. Pues, pues, tres horas de presentación, sí, cansa. Este, entonces, siento que me ayudó a ampliar mis herramientas de estudio. Y en la parte laboral, este, el conocer otra cultura. Por ejemplo, si llego a trabajar en una empresa y tienen negocio, comercio con Alemania, pues, conocer la cultura. La gente se maneja muy diferente. Por ejemplo, aquí son como mucho de primero platicar antes de hacer negocios. Allá es más de ir al punto. O sea, no es como tanto de charlas y son muy puntuales. Entonces, son como que esas cositas, esas como detalles, los que realmente hacen la diferencia. Siento que como conocer ya otras culturas y tener una mente abierta, este, me ayudó mucho en el ámbito laboral. Yo, la verdad, recomendaría irse solos. Este, porque el irse con un amigo, pues, quieras o no, cierra tantito, el conocer a más gente. Porque vas con tus amigos y te quedas solo con ellos y viajas con ellos. Entonces, lo que a mí me encantó de allá fue irme, bueno, totalmente sola y conocer a mucha gente que hasta la fecha nos seguimos haciendo videollamadas. O sea, fue hace un año. Entonces, todavía nos estábamos felicitando el cumpleaños, que las llamadas, que poniéndose al corriente de nuestras vidas. Este, por ejemplo, unas de España, unas de Australia, unas de Corea del Sur y yo de México. Entonces, ustedes se encontraron ahora para todas hablar y contarnos. Entonces, yo como recomendaría irse solo y allá hacer amigos, conocer a mucha gente. Me tocó igual la suerte de conocer como otros cinco, seis mexicanos. Entonces, pues, una botana, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!